Mi orgullo me sacó del jardín Su verdad colocó el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Su amor no se compra, dice merece Su amor se gana, de gracias se recibe Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y será llave en Él Y será llave en Él Mi orgullo me sacó del jardín Su verdad colocó el jardín en mí Si vendiese todo lo que tengo A cambio de su amor yo fallaría Y es que su amor no se compra Ni se vende Su amor es un regalo Por gracias se recibe Yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y será llave en Él Y será llave en Él Y será llave en Él Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares de millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares de millares. Amado es el más bello entre millares y millares.